En Nido el metro se ha adaptado muy bien en lo que es las clases virtuales. En Nido las clases son súper amenas y divertidas. Creo que la enseñanza debe ser así. El trabajo de los maestros ha sido excelentísimo. Creo que han dado lo mejor de ellos. Se nota la planificación que tienen, el entusiasmo al dar las clases. Ellos se adaptaron completamente a esta nueva forma de enseñar. El colegio utiliza la plataforma Teams. Es una plataforma muy amigable. Tiene muchas herramientas, las cuales ayudan tanto a los alumnos como a los maestros. Los niños están tan contentos y tan felices con sus clases virtuales que hasta han aprendido en donde apagar el micrófono y prenderlo. Y siguen muy bien las instrucciones. Así que para mí Teams es una plataforma muy buena. Todo el personal del colegio ha hecho un excelente trabajo. Creo que ellos han demostrado su dedicación y su esfuerzo. Nos hemos podido dar cuenta también ahora la comunicación y cómo conocen a nuestros hijos. Y lo que más me encanta de lo que han hecho ahora es la comunicación entre padres, familiares y colegio. O sea, es un triángulo perfecto. ¡Gracias por ver el video!